Ella Me Quiere Si Conmigo Tú Estás Mani Chula Eres La Reina Tú La Diosa De Mi Mundo Te Tengo En Un Pedestal Y No Te Quiero Bajar Porque Nadie Me Trata Como Tú Con Un Beso En La Boquita Siempre Por La Mañanita La Comida La Boquita Siempre Por La Tardecita Tu Cocita En Mi Boquita Siempre Por La Nochecita A Mi Eso Es Amor Con Un Beso En La Boquita Siempre Por La Mañanita La Comida La Boquita Siempre Por La Tardecita Tu Cocita En Mi Boquita Siempre Por La Nochecita A Mi Eso Es Amor Ella Se Excita Cada Vez Que Está Conmigo Me Pide Sexo Se Lo Doy Se Lo Doy Como Castigo Tenemos Un Huequito Abajo De Su Ombligo Siempre En La Cama Es Testigo De Noches Apasionadas De Noches Apasionadas Cuando Tu Muerdes La Almohada Entre Sabanas Mojadas De Sexo Y Sudor Despertamos Los Vecinos Dicen Que Hacemos Ruido Cuando Hacemos El Amor Mami 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 Yo Te Trato Así Porque Nadie Me Trata Como Tu Con Un Beso En La Boquita Siempre Por La Mañanita La Comida La Boquita Siempre Por La Tardecita Tu Cocita En Mi Boquita Siempre Por La Nochecita A Mi Eso Es Amor Con Un Beso En La Boquita Siempre Por La Mañanita La Comida La Boquita Siempre Por La Tardecita Tu Cocita En Mi Boquita Siempre Por La Nochecita A Mi Eso Es Amor Ay Mi Mami Linda Porque Te Quiero Giori Joselito El Mutante Rompe Esa Guitardes Jajajaj Jajaj Jajaj Tu Se Que Sabe De Eso Jajajaj Jajajaj